Nosotros estamos acá mostrando nuestra solidaridad con la Presidenta, con su gestión y repudiando estos hechos desestabilizadores que se están produciendo en diferentes partes del país. Estamos preocupados, ya van a venir mis compañeros, por ahora estoy con la compañera delegada, soy también delegada escolar y bueno con mi hijo que también ha venido acá interesado por lo que está pasando, porque no puede ser, no puede ser que permanezcamos pasivos ante esto. ¿Cuál es el temor que tienen? El temor es que peligre la democracia, eso hay que defenderlo como sea. ¿Ahora van a seguir movilizando si esto no se destraba a largo plazo? Nosotros sí, calculo que profundizaremos las medidas, esto nos organizamos espontáneamente, ya van a venir otros compañeros como les dije, están en diferentes espacios, discutiendo lo que está pasando y escuchando lo que está aconteciendo para ver la evolución de esto. ¿Fue aceptado la medida de la Presidenta? El decreto, me dice usted. El decreto presencial, sí. En profundidad, la verdad, desconozco, sé que afectamos salarialmente, sí, los intereses de los gendarmes, pero a mí me parece legítimo el reclamo. Nosotros somos un sindicato combativo, pero todo dentro de la institucionalidad, el respeto y dentro del marco de lo que indica la Constitución. ¿A título personal, ganan mucho los gendarmes para la función que cumplen o poco? Las especificaciones de sus funciones, no sabría yo desarrollarlas, pero me parece que la medida es exagerada. No pueden tener en vilo a todo un país, porque se está replicando la medida. No puede ser, eso no se puede hacer. Es preocupante que los organismos, las autoridades gubernamentales que se dicen tan defensoras del modelo, del proyecto nacional y popular, no estén acá, junto a nosotros, defendiéndolo. ¿Hablamos del gobernador? Del gobernador y todo su séquito, y todas las organizaciones, pero también los dirigentes sindicales. Nosotros como CTA estamos acá. ¿Y no se tendría que estar? A EPP también. Todos, todos los que se dicen defensores de la democracia, que defienden los intereses de los argentinos, todos, y ellos dando el ejemplo.